He derramado hoy mi vida, buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de caloma. Sobre alas del querubre. Hey, cuéntale que le hago, que yo por él me muero, por él me desespero, quiero llamar tu atención. Y que me mire con pasión, que me correr hasta tus brazos, y refugiarme en tu regazo, recibe hoy mi canto sobre alas de caloma. Y que me mire con pasión, que me mire con pasión, y sobre alas de caloma. Que me mire con pasión, que me mire con pasión, y sobre alas de caloma. Y se rean, y se rean la tierra, y se rean la tierra, y se rean la tierra. Y se rean, y se rean la tierra, y se rean la tierra, y se rean la tierra. Y se rean, y se rean la tierra, y se rean la tierra. Ey, lean las luces. Se rean. Aleluyajan. En el nombre del Señor. Recomenda la oración. Aleluya. Ya vamos a entregar a su nombre. Porque no puede ser ponga del pie. Aleluya. Bendito sea el que vive. Oh, gloria al Señor. Hay una oración que me gusta mucho. Mi casa no se cae. Oh, gloria al Señor. No sé si su casa está sobre la roca. Que es Cristo Jesús. Pero en mi casa. Está sobre la roca. La rama dice Josué. Mi casa y yo. Serviremos a Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Hoy me levanto. Como profeta de Dios. Que se leen a las aves. Ayúdenme. En el nombre de Jesús. Voy a declarar. Que aunque soplen los vientos. En medio de la tempestad. Aquí se le adora. En medio de esa crisis. Si tu casa no caerá. Tu casa no caerá. Y no se cae. Porque está sobre la roca. La roca. En medio de ella. En medio de ella. En medio de ella. En medio de ella. Si tu casa no caerá. Y no se caerá. Y no se caerá. Y no se caerá. Porque está sobre la roca. Y no se caerá. Y no se caerá. Y no se caerá. En medio de ella. En medio de ella. En medio de ella. Y no se caerá. En medio de ella. 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 En mi casa no se cae, en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa. En mi casa no se cae, en mi casa, 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 en mi casa Que me pido, que es tu red de nada, me agarré, de tu alianza Eres otra que me agarré, que es tu red de nada, me agarré Que me agarré, que es tu red de nada, me agarré Que me agarré, que es tu red de nada, me agarré Que me agarré, que es tu red de nada, me agarré Que me agarré, que es tu red de nada, me agarré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!